Soy Pablo Lavandera, jugador de Deportivo Municipal. Bueno, hago el video para contarles que consumo Fusion ya hace 3 años. La verdad que he notado un cambio importante en mi rendimiento deportivo. Como futbolista saben que debemos tener una alimentación balanceada y los productos de Fusion han ayudado a que pueda regular esa alimentación. En lo personal he probado muchos de ellos y en todo he visto resultados. Así que bueno, recomiendo que lo utilicen. No se van a arrepentir y van a notar los cambios. Hola, soy Pablo Lavandera, jugador de Deportivo Municipal. Nada, quería contarles un poco que tomo Fusion ya hace 3 años. La verdad que lo recomiendo. Casi todos sus productos he probado y me han hecho efecto. Lo último que hice actualmente fue el pack 514 en el cual tuve la oportunidad de hacerlo al RAS como marca la dieta y bajé 4 kilos y medio. Así que nada, para todos los que quieran y tengan la posibilidad de consumirlo, háganlo porque son productos realmente recomendables. Que en lo personal me han hecho efecto y estoy seguro que a ustedes también. Saludos.